¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 15 de noviembre de 2018 y esta es la información. Entrega ejecutivo presupuesto equilibrado al Congreso del Estado se establece en 18.705 millones de pesos para el próximo año. Cae agua nieve en lo alto de la montaña. Malincha autoridades recomiendan no ascender a la cima. María León derrocha sensualidad en el escenario del foro artístico de la Feria Tlaxcala 2018. En los deportes en el básquetbol, Stephen Curry baja tres partidos con Warriors por lesión. En información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto está en Guatemala para participar en la 26ª Cumbre Iberoamericana. Y en información internacional, Texas ejecuta al mexicano Roberto Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este jueves 15 de noviembre. Tenemos muchísima información y vamos a presentar a usted toda esta jornada aquí en la Feria. Estamos en el recinto ferial, como ha estado sucediendo. La invitación para que venga a visitarnos si es que usted puede hacerlo. Aquí lo vamos a estar esperando con muchísimo gusto. Como mucho, mucho gusto, también me da saludar a Mario Romero en esta tarde. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ya mejoró muchísimo el tiempo en nuestra ciudad capital. Definitivamente. Sigue haciendo un poco de frío, pero bueno, ya el solecito como que de alguna manera ya calienta, ya es menos, ya es menos el frío, ¿no? Pero, bueno, pues la verdad es que nos da mucho gusto que nos esté usted sintonizando a través de Televisión de Tlaxcala. Tlaxcala Televisión, por supuesto, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpa. También en nuestra página de Facebook, Carla. Así es, en Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y ahí, pues, podemos compartir saludos y comentarios, algo que nos da muchísimo gusto. También en Twitter estamos subiendo información en la cuenta arroba Tlaxcala Ahora. A mí me puede seguir en la cuenta arroba Noticias Carla CH. Y a su servidor como arroba Noticias Mariora, ahí con muchísimo gusto estamos para servirle. Véngase, ya faltan pocos días para que concluya esta feria Tlaxcala 2018. Se va a poner muy bueno. Bueno, viene el buen fin, es quincena, los mejores espectáculos para el final. No tiene usted de qué perderse, ¿no? Así es, así es que, bueno, pues, sigue abierta esta invitación para que nos acompañe. Nosotros vamos a estar transmitiendo aquí, pues, ya en estos momentos. Ya estamos aquí en el recinto ferial con la invitación. El clima está muy favorable, ya no está lloviendo, ya lo mencionabas. Así es que, bueno, pues, ¿qué más? Aquí lo esperamos con muchísimo gusto. Son las 12 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué le parece si vamos de lleno a las noticias? Arrancamos, arrancamos porque el Ejecutivo del Estado envió al Congreso del Estado un presupuesto equilibrado. El presupuesto que se pretende ejercer el próximo año. Gracias, Carla. María Auditorio, buena tarde. Así es, con las facultades que le confiere la Constitución Política de Tlaxcala, el gobernador Marco Mena entregó al Congreso del Estado la propuesta del paquete económico para el ejercicio fiscal 2019. En el Salón Verde de la sede del Poder Legislativo, la secretaria de Planeación y Finanzas, Alejandra Nande Islas, fue la encargada de presentarlo, destacando que tiene como base el triángulo de prioridades de la actual Administración Estatal, Educación, Salud y Empleo, así como obras del nuevo Hospital General, la modernización de la carretera Tlaxcala-Pistaco y del Estadio Tlahuicole. Nande Islas empatizó que no se planea la contratación de deuda pública ni se prevé la creación de nuevos impuestos. Además, se mantienen los beneficios fiscales en materia de contribuciones locales. El paquete económico 2019 establece un presupuesto total de 18.705 millones de pesos, con un incremento de 570 millones de pesos respecto al año anterior. Al momento, ese es mi reporte. Carla, María Auditorio, buena tarde. Gracias, Adán. Muy completo. Buenas tardes. Nosotros vamos a continuar dándole a conocer cifras bastante favorables, positivas para nuestro Estado en el tema de la generación de empleos. De acuerdo con el último reporte emitido por la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con cierre al 31 de octubre del año en curso, en Tlaxcala se tienen registrados 101.974 trabajadores con seguridad social, 1.094 trabajadores más de los registrados el 30 de septiembre de 2018, cuando sumaban 100.880. Con estos datos se tiene que el número de trabajadores asegurados al 31 de octubre de 2018 es mayor al logrado al 31 de diciembre de 2017 por 4.800, ya que al cierre del año 2017 el número de trabajadores con seguridad social era de 97.174. También se tiene que el número de trabajadores asegurados al 31 de octubre de 2018 es mayor al logrado el 31 de octubre de 2017 por 3.714, ya que hace un año el número de trabajadores con seguridad social era de 98.260. Las actividades económicas que presentan mayores índices de crecimiento son la industria de la transformación con 51.315 afiliaciones, comercio con 17.574, así como servicios para empresas, personas y el hogar que superan las 10.000 inscripciones a este esquema de seguridad. Las estadísticas emitidas reflejan la dinámica de crecimiento en la generación de empleos con relación al mismo periodo de 2017. Diana Zempolteca, Ahora Noticias. ¿Qué le parece a la información nacional? Le platicamos que el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en Guatemala, allá está participando en la XXVI Cumbre Iberoamericana. El presidente Enrique Peña Nieto realiza una visita de trabajo en la antigua Guatemala, donde participará en la XXVI Cumbre Iberoamericana. En Santo Domingo del Cerro participará en el conversatorio de jefes de Estado y de Gobierno del XII Encuentro Empresarial Iberoamericano y acudirá a la entrega del Premio Iberoamericano de Calidad y Clausura de la XII Cumbre Empresarial Iberoamericana y cerrará sus actividades en un encuentro bilateral con su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales. Esta cumbre es relevante para el mandatario mexicano debido a que es el penúltimo encuentro internacional que tendrá con los líderes de la región, en el que México fijará la postura que tendrá con la región iberoamericana en los próximos años. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el cual destacó que el propósito principal para garantizar la paz y la seguridad será mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población. buscar el bienestar material y al mismo tiempo lograr también el bienestar del alma y el fortalecimiento de los valores culturales, morales y espirituales. A nivel nacional hay un avance promedio del 59% en materia de armonización legislativa sobre los derechos de la comunidad LGBTI, informaron representantes de la CNRH. Algunos derechos tienen mayor implementación en las legislaciones locales que otros, como el derecho a no ser discriminado por preferencia sexual, con el 83.7%, es decir que en 19 estados lo prevén en sus legislaciones y 13 de manera parcial, con un 90% de aceptación está la discriminación como delito. 30 constituciones estatales contienen cláusulas antidiscriminatorias. No obstante, el reconocimiento del matrimonio, concubinato y adopción por parejas del mismo sexo no es universal. En matrimonio igualitario, solo ocho estados tienen esta figura en su legislación. De acuerdo con un monitoreo que dio a conocer la CNRH sobre este tema, hay derechos de la comunidad LGBTI que no están suficientemente armonizados en las entidades federativas. El mayor reto está en el procedimiento administrativo para el reconocimiento legal del cambio de identidad de sexo, solo está vigente en la Ciudad de México, Nayarit y Michoacán. El Seguro Popular tiene viabilidad financiera hasta 2030, al dejar en caja 92 mil millones de pesos, así lo aseguró el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chemo Ruiz. Es dinero disponible para las enfermedades catastróficas, es dinero comprometido para ciertas enfermedades que hoy día estamos pagando y para ciertas obras de infraestructura que hoy día se están pagando, comentó Antonio Chemo Ruiz. Al comparecer ante la Comisión de Salud, como parte de la glosa del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, destacó que desde su llegada al Seguro Popular se hizo frente al problema de la corrupción. Con el objetivo de presentar denuncias de manera más sencilla en contra de algún banco, la Conducet dio a conocer el programa Queja Electrónica. Mario Di Constanzo, presidente del organismo, informó que esta herramienta permitirá a toda persona que quiera presentar alguna inconformidad, hacerlo desde su hogar o su lugar de trabajo. Por medio de los siguientes cinco pasos, el usuario podrá interponer su queja. Seleccionar el banco, elegir el producto o causa de la inconformidad, proporcionar información y datos del asunto, registrar información con nombre, domicilio, CURT y correo, validar la información y enviarla a la Conducet. Mario Di Constanzo informó que en 87 de 124 países, las instituciones financieras no cuentan con un procedimiento de atención de quejas y que solo 80 tienen alguna entidad de resolución u ombudsman financiero. El presidente de la Conducet añadió que en el mundo, 3.783 millones de adultos poseen alguna cuenta de banco, en tanto que en México son 34 millones, el 37% de la población del país. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y aquí en la feria, en este set habilitado para el noticiero, nos visita la maestra Yolanda Romero Paredes. Ella es titular de formación docente de las escuelas normales del Estado. ¿Cómo está maestra? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy muy bien y muy contenta porque el día 29 y 30 de este mes realizamos por segunda ocasión el segundo Foro Nacional de Investigación Educativa y Práctica Docente de las Escuelas Normales. Y para nosotros nos causa mucho placer que ya tengamos registradas más de 19 entidades del país. Muy bien. Esperamos aproximadamente la asistencia de más de 500 personas. Y bueno, nuestra sede será la Escuela Normal Urbana, que es una de las normales más bonitas que tenemos en la entidad. Y grande, ¿no? Y grande, y grande. Claro. ¿Cómo surge este foro, maestra? Bueno, este foro surge por la necesidad imperiosa que a las escuelas de educación superior nos marca el poder hacer investigación educativa. Tenemos los insumos para ello y nuestros docentes han sido habilitados al respecto. Entonces nosotros queremos que haya cuerpos académicos aquí en la entidad. Por eso es que tenemos la intención de que con estos foros de reflexión abierta y académica nosotros podamos conformar muy prontamente alrededor de unos cuatro cuerpos académicos. Ah, muy bien. Entonces es parte de los resultados que se están esperando con este foro. ¿Qué otros resultados se tienen previstos con la realización de tan importante foro en la investigación? Bueno, esperamos alrededor de la publicación de 80 ponencias. Estas ponencias serán publicadas con registro y SBN y los dictaminadores han sido colegas de todo el país que, bueno, han utilizado una rúbrica muy estricta, sobre todo para que este foro tenga mucha calidad. Muy bien, maestra. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de este evento. Si pudiera repetirnos nuevamente las fechas, los horarios y el lugar, por favor. Claro. La fecha será el 29 y el 30 de noviembre, con un horario de 9 de la mañana a 19 horas. Bien. Donde también promocionaremos la cultura, el arte, la gastronomía, las danzas, la música, que nos distingue a todos como tlaxcaltecas y será un evento muy bonito. Muy bien. Nadie se debe perder este evento. Muy bien, pues ahí está. Pero para todos los interesados, ¿dónde pueden obtener más información o cómo inscribirse? Sí. Como nosotros dependemos directamente de la Secretaría de Educación Pública, los informes los podemos dar al siguiente correo electrónico, formaciondocentetlax.com o al teléfono que está en Educación Terminal y que es el 4623600 con la extensión 1701. Muy bien. Muy bien, maestra. Pues le agradecemos que haga aquí esta invitación importante, este Foro Nacional de Investigación Educativa, el segundo que ya se hace. Y la verdad es que, bueno, pues nos gusta tener este tipo de información, sobre todo para los docentes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y esperamos a todos en este foro. Muchas gracias y bonita tarde a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a hacer una muy breve pausa. Nada más rápidamente permítame mandar algunos saludos que, bueno, pues la verdad, nos da mucho gusto saludar y felicitar a nuestro compañero Javier Baeza. Él está cumpliendo años el día de hoy y su familia le quiere mandar muchos saludos de parte de sus hijos Anita, Javi, Luis, Leo y también de su esposa. Un saludo, un abrazo muy fraternal para nuestro compañero Javier Baeza y, por supuesto, muchas felicitaciones. Vamos a esta breve pausa y regresamos. No se vayan. Muy bien, maestra. Muy bien. 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 Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 19 minutos. Vamos a nuestra sección de este día, Espacio Vital. En otras ocasiones le hemos informado, le hemos presentado del daño que en ocasiones, mire, provocan los desechos, los desechos al medio ambiente. Hoy, hoy le vamos a decir cómo sacarle provecho a todo eso. En otras ediciones de Espacio Vital te hemos mostrado el daño que ocasionan los desechos sólidos al medio ambiente y cuántos popotes consume una persona, así como las toneladas diarias que se generan en el país. En esta ocasión te mostraremos cómo producir dinero, solo con un poco de creatividad y algunos desechos sólidos. Un grupo de adultos mayores de Apetatitlán expuso manualidades sustentables en la Feria de Tlaxcala 2018 y su instructor, Raúl Palma Cuautle, nos explicó el objetivo. En las manualidades sustentables, nosotros nos basamos en el cuidado del medio ambiente. Cómo de la basura podemos transformar, podemos recuperar y podemos transformar en artículos de primera necesidad, que es para los hogares, pero a través de eso generamos una entrada económica para los adultos mayores. Dado aquellos, muchos de ellos no tienen apoyo por parte de las familias. Algunas veces ellos tienen que recurrir a salir a trabajar muy temprano. En San Pablo tenemos el programa de reciclado, para que tengan las personas, adultos mayores, un autoempleo. Y también seamos ejemplo para las nuevas generaciones que vienen, que si no reciclamos todo el plástico que tiene aproximadamente 200 a 300 años para que se puedan degradar, para poder mejorar el medio ambiente, poder mejorar nuestra calidad de vida a través de esta cultura. Este grupo de personas es el ejemplo en sus hogares para evitar que se genere más basura. Una lámpara que ya está totalmente terminada, tiene un precio alrededor de entre 200 y 250 pesos, dependiendo también el tiempo que se llevó la persona de elaborarla. Estos adornos son elaborados con materiales que van desde cucharas pasteleras, latas, cartón, cables de desecho, contenedores de PET, así como ingenio y dedicación. Ya en una pieza terminada, que un simple bote, que muchas veces lo encontramos tirado, bueno, pues nos da, ya en un trabajo terminado, nos da todo este trabajo para que tengamos en cualquier casa podamos tener una lámpara. Estas son hojas naturales, barnizadas. Así es, barnizadas, son hojas naturales, barnizadas. Y para conocer más de esta actividad, nos integramos al equipo de San Pablo Apetatitlán. Yo quisiera nada más, si me permiten, pues integrarme a la realización de alguna lámpara, digo, porque también es bueno aprender y bueno, pues a ver qué tal nos va. Quienes realizan esta labor nos platicaron la experiencia de trabajar con desechos sólidos para convertirlos en artículos de decoración. Coménteme, ¿qué significa para usted formar parte de este grupo que además contribuye al medio ambiente? Pues a mí me da mucho gusto estar integrada aquí para que no estemos en la casa con alguna depresión o alguna así, mejor estamos aquí en este grupo, ya se nos olvida hasta las enfermedades. Esta es otra variedad de los productos que aquí realizan también, es a partir de un bote de sustituto de crema y termina así. Ahorita esto nos están enseñando y pues ya uno ya al enseñarnos ya se da una idea, digo, tengo un frasco, este lo voy a hacer a ver si me queda y pues miren si nos queda y nos da gusto que nos tomen en cuenta. Estas son algunas alternativas para reutilizar desechos sólidos y convertirlos en algo útil. Si conoces a quienes se dedican a actividades como estas, cómprale. Además de contribuir a su economía, ayudarás a la preservación de nuestro espacio vital. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Carlos Palacio, Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Pues mucho la verdad que ver, que disfrutar de la Feria Tlaxcara 2018 y uno de los lugares más visitados ha sido el foro artístico, que la verdad ha tenido presentaciones con llenos totales como la de ayer con María León que derrochando sensualidad pues enamoró a todos los tlaxcaltecas. La cantante María León arrancó miles de suspiros al iniciar su show con la canción Una y Otra Vez en el foro artístico de la Feria Tlaxcara 2018. Le siguieron temas como Los Amantes, Sobrenatural y Más Que Yo, los cuales fueron coreados por el público que visitó el recinto ferial para disfrutar del concierto gratuito. Sin importar las inclemencias del tiempo, sus fans esperaron para poder estar en primera fila, escuchar por supuesto sus más grandes éxitos y disfrutar de cerca de la belleza de la cantante. Algunos otros llegaron desde varios puntos del país para ver cantar a la jalisciense. Vengo desde el puerto de Acapulco y mi amiga se quedó de aquel lado, ella es Vic Zárate, es la presidenta del club de fans aquí de Tlaxcala y vengo acompañado de todos mis compañeros acá que vienen a ver a María León. O sea, es una mujer increíble, muy guapísima y sobre todo que le gusta venir a Tlaxcala. La sensualidad de María León invadió el escenario y compartió con el público que aunque le rompieron el corazón, la música ha sido su mejor refugio. El tributo a Selena, la reina del Tex-Mex, prendió el foro artístico una tarde fría llena de calor humano. Adán Morales, Ahora Noticias. Y esta mañana tuvimos la oportunidad de platicar con Brian, integrante del grupo CD9 y esto fue lo que nos comentó previo a su presentación esta semana o este fin de semana aquí en Tlaxcala. Y ahora, bueno, les tenemos una charla que les encantará principalmente a todas las jóvenes que estén siguiendo esta mañana el noticiero. Tenemos en la línea telefónica a Brian del grupo musical CD9, así es que los saludamos con muchísimo gusto. Hola, Brian, te saluda Carla Chubacero desde Tlaxcala. Yo te mando un saludo desde mi casa. Bueno, pues qué bueno que estés desde tu casa escuchando el noticiero porque estamos muy contentos. Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Platícanos porque CD9 ya está a unos días de presentarse aquí en el Palenque de Tlaxcala. ¿Cómo se sienten? Sí, la verdad que estamos muy emocionados por esta fecha. Un día antes tenemos un concierto, está entonces al día siguiente que nos toca estar en Tlaxcala ya con ustedes en el Palenque. Y estamos muy emocionados, estamos preparándonos bastante para este concierto porque queremos dar lo mejor a nosotros para que se lleven un muy bonito recuerdo de ese día y pues que pueden esperar que vamos a caer en las canciones, todas las que tenemos y las distintas también. Nunca se nos olvida dar esos detalles. Muy bien, ¿cuáles serán estas canciones que van a corear todas las tlaxcaltecas y que estarán esperando con muchísima emoción seguramente? Bueno, sí, desde siempre, es una de nuestras primeras canciones, pero es una canción que siempre les encanta, es un muy bonito recuerdo de nosotros y así con las fans y todo. Hay Pinalize, Get Dumped, hay muchísimas canciones que les encantan y yo sé que les va a encantar, no solo es una porque sí son demasiadas. Y qué mensaje tienes para todas sus fans, pues para que se animen ya a asistir a esta tardeada que es el domingo 18 de noviembre a las 4 de la tarde, por cierto, en el Palenque de la Feria de Tlaxcala. Sí, que se animen y sobre todo porque es el penúltimo concierto de la gira, o sea, bueno, nos tocan Tlaxcala con ustedes y el 8 de diciembre nos tocan a la ciudad de México y ya se cierra de gira. Entonces, pues sí vale muchísimo la pena sobre todo que vayan a estos últimos conciertos, porque estos conciertos están llenos de sorpresas especiales y sobre todo que es el penúltimo antes de cierre de gira especial. Pues finalmente, ¿qué esperan del público tlaxcalteca para este domingo? Pues esperamos lo que ya hemos vivido antes con ustedes, que es toda esa euforia y toda esa gama. Es como todo eso lo que esperamos, la verdad, que griten mucho, que canten muy fuerte, porque eso nos encanta, nos motiva a hacerlo mejor. Muchísimas gracias de verdad, Brian, por platicar con nosotros. Un último mensaje para todas las covers tlaxcaltecas. Claro, nos vemos este domingo a las 4 de la tarde, ahí es una tarde, ahora en el palenque de la serie de Tlaxcala. Nos vemos a todos, no se les olvide, y les vamos a un beso para todas. Muy grande. A ti, Carla. Pues vamos a hacer una muy breve pausa, antes nuevamente queremos felicitar a nuestro compañero Javier Baeza, el camarógrafo, que hoy está cumpliendo años, su familia le manda un abrazo y muchas felicitaciones, nosotros nos sumamos a esta felicitación. También un saludo a Mirna Guadalupe Rodríguez, ella es de Calpulalpan y es mami de Miriam Patricia Hernández, quien es policía y está cuidando aquí esta feria, así es que ella está trabajando aquí, su mamá viene, la visita, las dos de Calpulalpan, un saludo y por supuesto les agradecemos que sigan en el oficiero. Muchísimas gracias. Otro saludo para Quetzali, Citlali y Patsy, de su mamá Brenda de San Miguel Contla, que marcaron a las instalaciones de Corazip para dejar estos saludos. Gracias a todos los que nos están siguiendo, quédense con nosotros, vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros, recuerde lo estamos transmitiendo desde la feria Tlaxcala 2018. Y como mire usted lo aprecia, tenemos de visita unos grandes amigos que en un momento más, sí, en un ratito más, van a hacer una espectacular presentación aquí en el foro artístico de la feria Tlaxcala 2018. Y es un gusto saludar en primera instancia a Denise Vera. Denise, ¿cómo están? Ya listos para este arrancón grupero que ya nada más falta afinar los últimos detalles. Así es, Mario, estamos bien contentos, estamos cumpliendo 44 años de vida, 44 años al aire gracias a toda la gente que nos lleva hasta sus casas. Y qué mejor hacerlo con esta bandototota que la verdad es que estamos bien contentos de tenerlos con nosotros y en un ratito más van a estar con nosotros pues cantando y deleitándonos con toda su música. Ellos son... ¡La imponente Vientos de Jalisco! ¡Eso! ¡Perfecto! Usted seguramente los conoce, ya los ha escuchado, véngase a bailar con ellos, se va a poner re bueno. Bueno, ¿por qué no nos das tu nombre? Saludas a nuestra auditoria aquí en Tlaxcala y haces la invitación. Claro que sí, yo soy Ramón Macías, vocalista de la imponente Vientos de Jalisco y pues están todos invitados, lleguen temprano a partir de las 4, si no me equivoco, el arrancón grupo, se va a poner, pero bueno, para que lleguen, agarren buena localidad y disfruten de un buen show que les vamos a presentar esta noche. Perfecto, pues ahí está. ¡Qué éxitos son los que escucharán las caltecas, porque sé que hay muchas admiradoras de ustedes, véalos nada más, aprecie usted! Pues bendito es la gente, la gente nos ha respondido de buena manera, la gente de Tlaxcala nos quiere mucho y esta noche van a escuchar, se va a acordar de mí, van a escuchar Dile, van a escuchar La Historia de Siempre, que es lo más nuevecito, van a escuchar la sexta producción, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda, todas totalmente en vivo, que para eso las traemos esta noche para todos ustedes. Perfecto, pues qué gustó, Denise, nos haces favor de platicar con nuestro amigo, también integrante de mi podcast. Claro que sí, de este lado tengo la fortuna de tener a Mike, que anda aquí aprovechando que hace frío y toda la cosa. Está haciendo frío, está haciendo frío y yo nomás me le pegué como gusanito, aquí estoy. No sé qué pasó, que el frío desapareció de repente, que estamos bien contentos, la verdad. Cuéntanos de esta nueva producción que están presentando. Es la sexta, ya está de salida el disco y ahora sí que nos lo consumimos y la gente lo consumió bastante bien. Terminamos el corte que se llama La Historia de Siempre, un tema de mi autoría, con un gran amigo, Christopher, que es de Mascota Jalisco, hicimos una autoría, una canción muy bonita, que habla de la historia que pasa al día con día una relación. Así que si no lo han escuchado, se las encargamos mucho, ya está en plataformas digitales, ya está en todas las redes sociales y ya está el video en YouTube para que lo escuchen, para que lo vean, porque esa historia les va a quedar o ya les queda. Eso, y pues hoy, que no se olviden de venirse a toda la gente que está pensando todavía si venir o no venir al arrancón grupero, vean nomás de lo que se puede perder si no viene. Se va a quitar el frío, así que si piensan que va a haber frío de la noche, sí va a haber, pero con la imponente se va a quitar, se va a quitar, ¿no? Bueno, pues tenemos que regresar micrófonos al Estudio Alterno de Ahora Noticias. Venga usted a partir de las 4 de la tarde, en el arrancón grupero de, obviamente, el aniversario de Radio Tlaxcala, 14.30 de amplitud modulada. Os manden un saludo, jóvenes, caballeros. Hacer la invitación, hacer la invitación para que se vengan, perdón, te estoy dando la espaldita, para que se vengan, aquí está, para que se vengan, porque será una noche bien imponente y ahí les encargamos todas las redes sociales, Memo. Así es, va a haber muchas agrupaciones, muchas agrupaciones van a estar presentes también, para que se vengan temprano y disfruten de todo el show y nos encuentren en todas las redes sociales como la Imponente Vintos de Jalisco, así estamos en todos lados. Perfecto. Y pues agradecemos el espacio que nos brindaron, a toda la gente, a todo el equipo, gracias, gracias y los esperamos en punto de las 4 de la tarde en la feria. Perfecto. Carla, te mandamos micrófonos. Son las 2 de la tarde con 37 minutos, vamos a la información internacional. Texas ejecutó al mexicano Roberto Moreno. La justicia de Texas ejecutó la noche del miércoles mediante inyección letal al mexicano Roberto Moreno Ramos, declarado culpable de asesinar a su esposa y sus dos hijos en 1992. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó la ejecución del Conacional. A través de Twitter, informó que Roberto Ramos Moreno había sido ejecutado en Texas, luego que en respuesta a peticiones presentadas esta semana por su defensa, la Corte de Apelaciones Penales Estatal, la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito y la Suprema Corte de los Estados Unidos se negaran a emitir una suspensión de la ejecución. La electricidad ha llegado al sector automotor para quedarse. En Alemania, sin embargo, el cambio está demorando. Apenas 54.000 electroautos circulan por el país. Pocos, pero al menos 20.000 más que hace un año. Y eso que cada vez más fabricantes desarrollan modelos de electroautos. Volkswagen, por ejemplo, espera vender al año 3 millones de vehículos eléctricos de todas sus marcas antes de 2025. Pero para cada carro se precisa una batería. Baterías que no hay en Alemania. Algunos medios de comunicación en Estados Unidos decidieron unirse como terceros interesados en la demanda emprendida por la cadena CNN en contra del presidente Donald Trump. La queja fue presentada luego de una discusión pública entre el mandatario y un reportero, quien terminó vetado de la Casa Blanca. La conferencia de dos días sobre Libia que se llevó a cabo en la ciudad italiana de Palermo llegó a su fin mostrando una señal positiva entre las partes libias involucradas. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, y el enviado especial de la ONU para Libia, Ghassan Salamé, coincidieron en que se envió un fuerte mensaje de esperanza sobre la estabilización de Libia. Por su parte, el primer ministro Al-Sarraj y el general Haftar del Ejército Nacional del Este de Libia también sostuvieron conversaciones al margen de la conferencia. Esto fue visto como una buena señal en términos de reconciliación, ya que el general Haftar había dejado en claro que no se miría a las conversaciones de la mesa redonda en Palermo. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, Rusia, Vladimir Putin, China, Xi Jinping y la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, coincidirán en Buenos Aires para participar en la cumbre del G-20 que se realizará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. En un comunicado, organizadores de la cumbre confirmaron la presencia de los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y de Reino Unido, Theresa May, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Estos líderes mundiales encabezan la lista de jefes de Estado y de gobierno que serán recibidos por el presidente anfitrión, Mauricio Macri, quien culminará así el año de trabajo que implicó la organización de este encuentro. Son las 2.40 de la tarde, aprovechamos este momento para agradecer a la gente que nos está siguiendo aquí mismo en la feria, pero también a través de esta señal y en Facebook. Por ejemplo, Karina Jiménez Sánchez nos escribe, Hola, buenas tardes, un saludo a don Mario Romero, soy presidenta de su club de fans, imagínense. No, Mario, ya tienes... Muchísimas gracias, en serio. Ya, mira. No, 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 se me hace que le aumentaste. No, no, aquí está, mira. Oiga, sí es cierto. Sí, ¿qué tal, eh? Pues, doña Karina, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes para lo que se ofrezca. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, de verdad, a toda la gente. Gracias, gracias por esa atención. Claro que sí. Y nuestra compañera Belén Rodríguez se encuentra en algún punto de este recinto ferial. No tiene más para conocer de la feria. Adelante, Belén. ¿Qué tal, Mario, Karina? Muy buenas tardes. Pues, efectivamente, yo me encuentro en la feria y quiero comentarles que estamos desde la Plaza del Mariachi. Aquí un escenario donde no solamente se han presentado mariachis, se han realizado concursos de banda. Y además también se han presentado este tipo de bandas musicales que estamos viendo a mi espalda. Vamos a hablar con su instructor para que nos platique más sobre ellos. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes. Profesor Gilberto Valdas Garrido, director musical del Centro Escolario Imiagopan de Tlaxco, Tlaxcala. Oiga, pues vemos que los integrantes de esta banda son, es muy nutrido. Comentarme cuántos son y, bueno, cuál es el objetivo de que los chicos realicen este tipo de actividades. Ok, nosotros formamos parte del Centro Escolario Imiagopan. La banda está integrada por 115 elementos, todos varones. Es un colegio de únicos varones. Pues, la finalidad de esta actividad es fomentar el crecimiento del niño en cuanto a sus aptitudes y habilidades. Y este tipo de actividades, pues, aleja de adicciones, aleja de, pues, de a lo mejor el mal uso de las redes que ahorita, pues, está de moda, pero a veces no le dan el uso adecuado. Y que el niño salga e interactúe haciendo algo porque el niño está dejando de salir a la calle, está dejando de salir a jugar, está dejando de salir a hacer otras actividades y el niño se está haciendo sedentario. Entonces, esta actividad sirve también para el desarrollo de habilidad en cuanto a la psicomotricidad, que son jóvenes, pero todavía están en proceso de crecimiento. Oiga, pues, bastante interesante el objetivo que tiene la banda, pero también interesante que se presenten en un escenario como es la Feria de Tlaxcala 2018, ¿cierto? Así es, hace algunos meses tuvimos la invitación para participar en la Feria de Tlaxcala, que de alguna manera el colegio pertenece al Estado. Somos de una o de las dos o tres de este concepto de marching band, dignamente representativos de Tlaxcala, aunque también tenemos niños de Hidalgo. Nosotros decimos, ¿no? Tenemos piel de Tlaxcala, pero corazón de Hidalgo. Pues muy bien, y sin más preámbulo, pues quisiera que nos interpretaran una pequeña melodía para que el auditorio de Ahora Noticias también pueda disfrutar de la música de estos jóvenes. Claro que sí, con mucho gusto, para eso venimos, estamos aquí con todas las ganas, con toda la actitud, ojalá y les guste nuestra participación. Es algo de lo que hacemos en el colegio. Yo digo, desafortunadamente a lo mejor no contamos con el tiempo en televisión para poder que lo puedan estar pasando, pero lo que logren ver, lo que logremos pasar, pues con todas las ganas y con toda el ánimo que estamos. Pues los escuchamos. ¿Qué tal, les parece? ¿Qué tal, les parece? Ok. ¿Qué tal, les parece? ¡Golos! 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 Pues esta es tan solo una de las probaditas que se presentan grupos musicales aquí en la Plaza del Mariachi. Y bueno, quisiera comentar cuáles son sus próximas presentaciones para que los puedan ir a ver también. Así es, digo, hasta afortunadamente es un proyecto que ha venido creciendo desde hace ya casi cuatro años. Y digo, es bueno que sepan lo que tiene la escala. La escuela ha participado en eventos importantes en Acapulco, han tocado en el Internacional Centro de Convenciones de Acapulco, en el escenario al aire libre del Sinfonía del Mar, Puebla, Jalapa, de Cielos de Calaveras, de Cielos Navideños, en los estados más importantes. Ahorita estamos trabajando en un proyecto para viajar a la ciudad de Cuba. Estamos en ese proyecto representando al estado de Tlaxcala por intercambio cultural que organiza la directora del Cielo Cultural de Cuba. Estamos con ese proyecto. Pues muchísimas gracias. El tiempo es corto para seguir presentándolos, pero nosotros quedamos muy emocionados con su interpretación aquí en la Plaza del Mariachi. No duden en visitarla aquí en la Feria de Tlaxcala 2018. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues vamos a hacer ya una breve pausa. Nada más saludar a la gente que nos está escribiendo. Noel Bautista Suárez, Karina Jiménez Sánchez, Julieta Castillo Fernández de Lara, ella prima mía. Un saludo a mi prima Julieta. Y también Andrea Molina, Papito Miroslava, manda igualmente saludos a Aracuau. Gracias a todos, ¿no, Mario? A ver, pero Patito Miroslava dice saludos a Carla. Bonita tarde. Gracias. Claro que sí, una tarde hermosa. Y además el clima está excelente como para recorrer la feria, ¿no, Mario? Véngase. Ya, venga a la feria. Aquí Carlita y yo les servimos de guiar de turistas. Pero por supuesto que sí. Aquí lo esperamos. Venga a la feria. Regresamos. Estamos de regreso y vamos, vamos con nuestro querido Pepe Hernández. Con el señor de los deportes. Adelante, Pepe. ¿Qué informaciones tienes? Muchísimas gracias, compañeros. Efectivamente, continuamos aquí desde la Feria Tlaxcala 2018 en el Centro de Convenciones. Ya en jueves. Todavía quedan algunos días de esta festividad. Así que la invitación para nuestro auditorio para que vengan y disfruten de todos los atractivos que ofrece. Desde gastronomía, gastronomía, juegos mecánicos, por supuesto, artesanías y demás. Así que vengan, vengan aquí a la feria en este jueves. Que por cierto, ya está mejorando el clima. Ya salió el solecito. Y bueno, pues vamos a la información del deporte, por supuesto, del mundo. Y bueno, pues vamos a hablar del básquetbol en esta ocasión. Porque el astro del Golden State, Stephen Curry, se perderá algunos juegos para recuperarse de un tirón intinal. Y bueno, pues es que precisamente el jugador de los Warriors seleccionó el 8 de noviembre del partido contra los Bucks de Milwaukee. Y no vio acción los últimos tres encuentros. Y por cierto, lo volverán también a evaluar médicamente en 10 días, según lo previsto. Así lo informó el equipo a través de un comunicado. Y dijo que está bajo observación del personal médico mientras supera su más reciente lesión. El dos veces jugador más valioso participó solo en 51 partidos durante la pasada campaña. Regular a causa de una lesión en la rodilla izquierda y una torcedura en el tobillo derecho. Y bueno, pues también recordar que regresó a las canchas tras la lesión en la rodilla para el segundo partido de las semifinales de la Conferencia Oeste. Después de no tener acción en la primera ronda del Play Shop, pero nuevamente tuvo algunas molestias, por lo que está todavía en evaluación. Curry de 30 años, tiene el promedio de 21.5 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes y eficacia del 49.2%. Y vamos a más temas. Ya que estamos aquí en la Feria Claxcala 2018, pues hablemos de las actividades que se están realizando en esta festividad. Porque en pasados días se realizó el primer duatlón, en donde se dieron cita decenas de familia, atletas que dieron lo mejor de sí y así se puso. Atletas y ciclistas por primera vez hicieron equipo. El motivo, participaron en el primer duatlón de la Feria Claxcala 2018, que reunió a 280 atletas. Los asistentes cumplieron minutos previos de calentamiento, esperaron la caída de la bandera para salir y recorrer los primeros 5 kilómetros de un total de 7.5 en carrera. Transición para cambiar la bicicleta con 20 kilómetros por delante. La definición de ganador en categoría libre se dio en los últimos 2.5 kilómetros de carrera pedestre con final de fotofinish. Marco Antonio Martínez Salvador venció a Enrique Acolzi Bautista con tiempo total de 48 minutos, 8 segundos y diferencia de 47 centésimas. Acompañado por el ciclista Rogelio Rojas, tercero Carlos López González. Es una carrera muy disputada con el segundo lugar, como hace que dimos un buen espectáculo, tener un buen cierre y ser el ganador de esta justa. La mancuerna que hemos hecho con Salvador ha sido muy buena. Sabíamos de antemano que teníamos que salir con la ventaja y sobre la bicicleta los rivales eran bastante duros. En categoría máster, la dupla mexiquense integrada por Alejandro Hernández Morales y Gonzalo García Sánchez se llevaron el triunfo. Ellos recorrieron 2.5 kilómetros menos en carrera que la libre. En segundo, Pastor Cano Ramírez. Tercero, Abel Flores Sánchez. Un guatlón realmente muy bien organizado. Felicidades a todos los de aquí de Tlaxcala por su buena organización. Una pista muy bonita, la disfrutamos. Estuvo excelente porque tenía un poco de subida, pero estuvo de tiro buena. Es lo que nos gusta, trepar, trepar y trepar. Prepara el podio. La prevención en económico para los ganadores fue presidida por José Antonio Carvajal San Pedro, presidente del Patronato, y Alfredo Lemos Aldaña, director del IDET, acompañados de invitados especiales y patrocinadores. Y vamos a continuar hablando de la información estatal. En esta ocasión toca el turno de platicar del fútbol en sus ligas menores. Y es que precisamente el equipo austurcos tuvo un partido amistoso en donde le fue muy bien. Y aquí le presentamos detalles al respecto. El club de fútbol Asturcones continúa con partidos amistosos de cara a compromisos del próximo año. En esta ocasión recibió al representativo del Colegio Juan de Aquino de Huamantla, al que venció por marcador de tres goles a cero. El entrador anfitrión Martín Tapia Chávarri dijo que al interior de la organización se busca dar las herramientas técnicas para desarrollar el fútbol, pero sobre todo los valores de este deporte, siempre con el apoyo de los padres de familia. Sí es difícil, pero se facilita siempre y cuando el papá apoye y sepa lo que nosotros queremos hacer con el niño. Obviamente la disciplina es muy importante. Cuando yo hablo de disciplina con los papás, les da gusto, les guilo. Porque les digo que el fútbol, independientemente de que sea un deporte, es un juego. En tanto, Alain Pellegrini, Macías, director de la institución huamantleca, habló que buscan estos intercambios fortalecer la enseñanza deportiva, esencial en la educación de un infante. Yo creo que más que el deporte es la formación del alumno, ¿no? O sea, el alumno debe aprender lo que comentaba anteriormente, tener disciplina, ser constante, trabajar en equipo, aprender a ceder. Si yo no sé jugar bien, bueno, pues dejar que otro lo haga por el bien del equipo y no nada más porque yo juegue. El partido se celebró en la cancha de fútbol 9 de Tepe, Tomatitlán, Casa de Asturcones. ¡Gracias! Muy bien, muy bien, Pepe, gracias. Y nosotros nos quedamos con más información sobre todo referente a este clima. Uno de los lugares donde más se resienten las bajas temperaturas es en la Malinche. Y cuando el clima no es favorable, siempre se emiten recomendaciones para quienes suben a la montaña. Y es que recientes lluvias combinadas con las bajas temperaturas, producto de la temporada de frentes fríos, nos han ocasionado que la parte alta de la Malinche se tiña de blanco completamente, complicando el ascenso, por lo que la recomendación que hacen las autoridades es evitar subir, ya que hay caída de agua nieve, hay bancos de niebla que pueden impedir la visibilidad y puede usted llegar a perderse. Evitemos riesgos, sobre todo con este clima que hemos estado teniendo y que ya vamos a estar teniendo, por supuesto, con esta temporada de frentes fríos. Y Carla, amigos, antes de despedirnos, queremos invitarlo a que vaya este próximo fin de semana al cine, Carla. Así es, no se puede perder la película que se está proyectando en la Sala Miguel en el Ira, y aquí le tenemos un adelanto. La Sala de Cine Miguel en el Ira trae para ti los mejores estrenos. Esta semana te presentamos... El peligroso simbionte extraterrestre está de regreso. Ya lo descubrirás. Lo siento mucho. Y Eddie Brock dará forma a este supervillano. Podemos hacer lo que nosotros queramos. Nosotros somos Venom. Venom. Funciones 4 y 7 de la noche. Domingo matineal a 1. Sala de Cine Miguel en el Ira, en el Jardín Botánico de Tizatlán. Carla, 10 pases dobles para las primeras 10 personas que nos marquen al 46, 6, 15, 47. Así es, márquenos, son 10 pases dobles para ir a ver esta película. Bastante buena, así es que no se la puede perder. Venom está en la Sala Miguel en el Ira. Las primeras 10 personas que marquen, como ya lo menciono, los 46, 6, 15, 47, van al cine sin pagar por nada. Perfecto, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No le olvide, a partir de las 4 de la tarde, el jalón grupero de la festividad del 40 aniversario de Radio Tlaxcala, aquí en el recinto feriano. Así es, si puede. Vengan por favor para toda la gente, la que nos está siguiendo a través de radio, la que nos sigue a través de televisión. Todavía hay tiempo. A las 4 empieza la reforma, así es que no se lo pierdan. Y nosotros nos encontramos a las 8 de la noche. ¿Qué le parece la tercera edición de Ahora Noticias? Carla, buen provecho. Gracias, buen provecho a ustedes. Buenas tardes.